Parece que el gobierno se programó para cierto impacto con el nombramiento de Roberto Ángel Salcedo al frente de esta oficina de programas especiales de la presidencia PROPEP. Según me dicen, ahí se maneja más dinero que prácticamente el resto de los ministerios. Y la roncha que esto ha causado, oiga bien, la roncha que esto ha causado ha sido tal dentro del PRM que se está cuestionando incluso la estabilidad y la unión del partido revolucionario moderno. El daño hecho por la llegada de Robertico ha sido tal que los aires de división crecen cada vez más a nivel de Santo Domingo y en otras localidades del país porque esta humillación, este desprecio mostrado por el señor presidente Luis Abinader al partido que lo llevó al poder, al PRM, es algo que definitivamente traerá sus consecuencias como ya las está trayendo y parece no importarle al presidente. Saludos cordialísimos. Esto es Dígame Usted, adelante, ¿cómo está usted en la vega hoy? Qué bueno escucharle. Buenas tardes, Benoas. Mis respetos para usted. Mucha salud. Al igual que a los suyos y a usted. Benoas, pero yo estoy viendo como el camino que lleva este gobierno es de destruir este país porque mira, ya de la semana que nosotros podíamos viajar sin pasaporte, ya nos trancaron eso ahí. Se nos están cerrando las puertas porque el dominicano, desesperado aquí en este país que el gobierno del señor presidente Abinader cada día hunde más y pone en bandeja de plata a los indocumentados haitianos, ha provocado que cada vez más personas quieran abandonar el país y como está ocurriendo con tantas tragedias que ocurren en Yolas hacia Puerto Rico y ahora tantos viajes más peligrosos posiblemente por Centroamérica. Sigue República Dominicana viendo cómo se cierran las puertas y parece no importarle para nada al señor presidente. Una realidad. Es un viaje que el presidente va a eso por, a esa cosa para allá, a reunirse con los países grandes. Yo me pregunto, él dice una cosa allá y aquí no la cumple. Imagínese. Ya, qué bueno que sea usted y qué bueno que sea el pueblo que se dé cuenta para que no digan que entonces uno anda sembrando cizaña. La cizaña la sembró el propio presidente utilizando los foros internacionales para ir a representar prácticamente a Haití y obviando las problemáticas de la República Dominicana. Por eso yo he dicho, Benoit, que a él parece que cuando le pusieron la banda se le olvidaron ponerle la correa, ahora se le están cayendo los pantalones. Ay, ay, no diga eso. Sí, pero entiendo su interpretación. Habrá que ver si dice, cómo se dice Dios, Patria y Libertad en Creyol. Dios, Patria y Libertad. ¿Será eso lo que dice el escudo que tiene ahí? Porque para mí que tiene que ser en creole, que es el lenguaje, el dialecto haitiano. Parece que... Creyéndose que el pueblo no está viendo y que no está esperando el mayo de 2024 para empatársela todas juntas. Benoit, parece que el presidente como que no estaba preparado para ser presidente de este país. Hay que ver cuál realmente fue su misión. Habría que ver con quién o quiénes es que tiene o tenía compromisos previos porque absolutamente todo aquello que se presentó a la República Dominicana en el programa de gobierno, absolutamente lo contrario es lo que está haciendo, como si hubiese tenido un programa de gobierno distinto, paralelo, que es el que realmente ha llevado a la práctica en República Dominicana. ¡Buenos días!